Llega la noche y me llamas Sé que tu promesa no acaba Eres el camino, la vida y verdad Con solo una palabra me sanarás Sé que con fe se mueven montañas Entre mi vida y mi casa Por medio de tu amor sé que puedo vencer Todo es posible, en ti puedes creer Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Fiel y firme aquí estoy He venido a escuchar tu voz Fiel y firme aquí estoy Un mal entendimiento de las escrituras Llevó desde hace ya muchos siglos A desviación tras desviación tras desviación Independientemente de que el propósito inicial Haya sido o hubiese sido bueno Pongo ejemplos Cuando hombres o mujeres quisieron consagrarse a Dios Una mala lectura de las epístolas de Pablo Llevó a que sacerdotes o monjes Y sacerdotisas o monjas Hicieran votos de castidad Y se separaran de la actividad natural De la unión de parejas Sea para reproducirse o sea para construir familia Que es lo que relata la escritura Desde el comienzo Desde los días de Isha, Adán y Eva Desde los días de Noé Con su mujer Y sus tres hijos Sem, Cam y Jafet Cada uno con su mujer Entonces esas ocho personas fueron La nueva creación La primera pues Eran Adán, Eva Y Caín y Abel Y después Adán, Eva Caín se fue Y Zed Esos Ese grupo de cuatro Después fue un grupo de ocho Bien Y así empieza la familia Es el principio Del llamamiento Con Abraham Entonces es Abraham Con Sara Y Dios le promete Un hijo Para que A partir de ahí En Abraham sean benditas Todas Todas sin excepción Las familias de la tierra Así pues Monjes y monjas Se apartaron Del concepto familia En lo natural Para construir O tratar de construir Una familia En lo espiritual Marginándose con un voto De castidad En el campo De la economía O de las finanzas Pues su familia Espiritual O su comunidad Su eclesia Les llevaba A una experiencia Que podían tener Lo necesario Todos los bienes materiales Pero sin Ser propietarios De nada Si no Tenían El uso Y el usufructo De los bienes materiales Pero particularmente Cada monje O monja Independientemente De su función O de su rango Tendría que hacer Ya como hicieron Votos de castidad Igualmente De pobreza Quiere decir Que ninguno Podría Tener Nada Suyo propio Sino Todos los bienes Son De la Familia De la comunidad Muy bien Esos votos Sumados Al Necesario Voto De la Obediencia Para que pueda haber Una disciplina Al interior De esa Comunidad O de esa familia Entonces Pues Es una familia Que trabaja Donde El individuo No Tiene Aspiración A Ser Prosperado En todo Como dice La Palabra Del apóstol Juan Y Tampoco A tener Una Familia Un esposo Una esposa O unos hijos Terrenalmente Sino Hijos espirituales Y Uniéndose En la Boda Del Cordero En las Bodas Místicas La unión Espiritual Con el Señor Esa es Bueno Una Breve Reseña Un resumen De Una Interpretación Doctrinal De todas Maneras Bueno Vamos a A mirar Un poquito Más En detalle Pues Empecemos Con un texto Mateo Capítulo 6 Versículo 24 Dice A la letra Ninguno Puede servir A dos señores Porque O aborrecerá Al uno Y amará Al otro O Estimará Al uno Y menospreciará Al otro No podéis Servir A Dios Y a las Riquezas Esto es Lo que Daba hace Para que No pueden Tener riqueza Porque no se puede Servir a Dios Y a las riquezas ¿Dónde está El esguince Allí? Que Claramente La palabra Que trae El mismo Señor Jesús Es Si Dios Es Señor Esa es Una Una Cosa Adonai Entonces Es un Señor Pero si Las riquezas También O sea Se convierten En otro Señor En un Dios Que Lo va a Representar Como Mamún Entonces Son dos Señores Entonces Pues va a amar A uno Y menospreciar Al otro Viceversa No se puede Si Jesús dice Que no se puede Pues creámosle Porque Él ya demostró Con suficiente Buen testimonio Que tiene Una palabra Que podemos Considerar Como Absolutamente Confiable Lo que si tenemos Que mirar Es que Sea Legítimamente La palabra De Él Bien Como No hay Sombra De duda Sobre este Pedacito Que estamos Compartiendo Pues lo podemos Hacer Confiadamente No se puede Servir A dos Señores Si las Riquezas Son un Señor Tienen Señorío O se Enseñorean De tu vida De tu mente O de tu corazón Y piensas Y piensas En ellas Y casi Que la buscas Más Que el rostro Del Dios Del cielo Entonces Se ha convertido En un Señor Y pues Estás Quizás Como dice Ahí Literalmente Estimándolas O teniéndolas En alta estima Mientras que Estás Menospreciando Al otro Señor El Señor Tu Dios Menospreciando No dice Que lo odies No Sino Que lo Menosprecias ¿Qué significa Menosprecias? Que le das Menosprecio Del que le deberías dar Menosprecio Precio es El valor Que tiene una cosa A la hora De Intercambio Entonces Para ti No vale tanto Tú le tienes Con menos Precio Hay cosas Que son más valiosas Para ti Como Una ganancia Económica Un aumento De ingresos O de salario Eso es lo más Importante Y el Señor Si es importante Pero tiene Menosprecio Eso es lo que Está diciendo Jesús Vas a amar a uno Más que a otro Mientras que los Dos sean señores Podemos Hacer uso Del dinero Amando a Dios La respuesta es Sí Por supuesto Que sí Mientras Tú no Ames El dinero Raíz De todos Los males Es el amor Al dinero No el tener El dinero Ni Ganar dinero Eso no Eso no es un mal Ni genera un mal Tú puedes Generar riqueza Puedes generar Empleo Puedes generar Prosperidad Por donde quiera Que pases En cosas sencillas O en cosas medianas O en cosas grandes Independientemente Lo puedes hacer Entonces Mientras el Señor Sea Señor Y las riquezas Sean un instrumento Un objeto Entonces No un fin Sino un medio Entonces Sí Como dice la escritura El dinero Servirá Para todo Sirve para Para honrar A tus padres Para honrar A Dios Con tus bienes Sirve Para todo Para todo Pero si Llega A crecer Su influencia En tu vida Al punto Que Ciegue tu corazón Ciegue tu conciencia Y la ambición Te lleve A hacerlo Un Dios Y Señor Pues Ahí está Ya escrito Proféticamente No Vas a poder Servir Ya a dos Un Señor Una fe Un bautismo No se te olvide De ese pequeño detalle Un Señor Pueden haber muchos dioses Y muchos señores Como lo dice la escritura Pero para nosotros Un Solo Dios Y Señor Jesucristo Esto es Una Primera parte Que Debe quedar Bien clara Te subrayo Algo que mencionamos Ayer Es Importante Que Experimentes Que vivas Y que leas Ya el certificado De defunción De El Dinero O las Riquezas Materiales Como Como Rey Y Señor De tu vida Debe morir Así como Dice Isaías Capítulo 6 Versículo 1 En el año En que murió El Rey Usías O sea El Rey Terrenal Vi yo Al Señor Sentado Sobre un Trono Alto Y sublime Y sus Faldas Llenaban El templo Entonces En ese Mismo Año En que Tú Veas La muerte De El Rey Y Dios Mamón Entonces Verás La aparición Y la Llenura De la presencia Del Rey Celestial En el Templo Que eres Tú Tú eres Templo Hecho Con Piedra Viva No con Piedra Caliza Ni con Piedra Mineral Sino Dios Manifestándose En carne En tu Vida En tu Vida Ahí está Entonces Si muere Ese Ese Ídolo Abominable El dinero Puede estar Presente En tu Vida Puedes Usarlo Libremente Sanamente Hemos Puesto Infinitamente Repetidamente El ejemplo Un cuchillo Un cuchillo No es Bueno Ni es Malo El uso Que hagas Con él Y de él Es lo que hará Lo bueno O lo malo Puedes matar Puedes robar Con ese cuchillo O puedes Servir A la comunidad Partir el alimento Y repartirlo Con el mismo cuchillo Donde está El bien Y donde está El mal En el corazón Del que lo usa Entonces no podemos decir Los cuchillos son malos Ni los cuchillos son buenos Como no podemos decir El dinero es malo Ni el dinero es bueno Donde está Plantado El árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Es ahí En la mitad Del huerto De tu corazón Entonces El uso Que hagas Del cuchillo El uso Que hagas Del dinero Será Bueno O malo Y la influencia Que Ese Objeto Tenga sobre ti Si lo llevas Al nivel De que se enseñorea De ti Entonces Es un señor Para ti No vas a poder Servir a dos señores Entonces vas a menos Preciar Al Verdadero Y único Señor Acuérdate siempre Un señor Una fe Bien No quiero Terminar Sin Compartirte algo Que también considero Importantísimo Que lo consideres A partir de Esta misma noche Y es que Puedes Ver La diferencia Profunda Que hay Entre Ser Generoso Y Ser Avaro El Generoso Y el Avaro Tienen su Diferencia Central En la manera Como se Comportan Con los Bienes Materiales Pero ojo Lo que te voy A decir Generoso No es Sinónimo De Que tenga Muchos Bienes Materiales Ni Muchas Riquezas Ni Mucho Dinero No Tú puedes Ser Generoso Y tener Pocos Bienes Materiales Y el Avaro No quiere Decir Que Tiene Que ser Rico Podemos Ver En este Mundo Personas Con pocos Recursos Avaros Con Muchos Recursos Generosos Los hay Hay Ricos Generosos Y hay Pobres Que son Avaros Y viceversa Ricos Que son Avaros Y Personas Con pocos Recursos Que son Generosos Que son Dadores Que son Hospedadores Que son Siempre Están Fluyendo Con una Sonrisa Con un Abrazo Con amabilidad Con cortesía Siempre Que se Encuentran Contigo Te van A brindar Así sea Un café Un té Un mate Un vaso Con agua Lo que sea Siempre Quieren Dar Dar Una Enseñanza Dar Una Palabra Dar Un Un Piropo Una Cortesía Siempre Dando Siempre Buscando Que tú Te sientas Mejor Después De haber Estado Con esa Persona Porque es Generosa Y Y Y el Amaro No Va a Querer Dar En el Mejor De los Casos Te va A decir Bueno Vamos a ir A la Aparecencia De Dios A ver Si Dios Te da Pero Pero El Amaro No No Entonces Siempre Que tú Oigas Que Te Dicen Vamos a ver Que sea Dios El que intervenga Estás delante De una O sea Delante De un Idólatra Eso es Importante Que lo Tengas También Claro Mira Te lo Voy a Pues yo Sé que tú Has leído El evangelio Pero te voy A mostrar Un texto Está Lucas Por aquí Tengo una Biblia De papel Mateo Marcos Y Lucas Vamos Al capítulo Dieciséis Y te voy a mostrar Algo allí Habla De los Peruchín Por aquí De los Versículo Catorce Óyeme Lo que dice Lucas Capítulo Dieciséis Versículo Catorce Jesús está Hablando Y está Trayendo Lo que La Escritura Nos presenta Como la Parábola Del mayordomo Infiel Que había Un hombre Rico Que tenía Un mayordomo Y Lo acusaron Que era Un disipador De sus Bienes Bueno En fin Entonces Bueno Él contó Esa parábola Y dice La escritura Y oían También Bien Porque es Capítulo Dieciséis Versículo Uno Dice Dijo También A sus Discípulos Y el Versículo Catorce Dice Y oían También Todas Estas Cosas Los fariseos Los fariseos Jesús Le estaba Hablando A sus Discípulos Pero los Fariseos Estaban Oyendo Y mira Lo que Dice El Versículo Catorce Y oían También Todas Estas Cosas Los fariseos Que eran Avaros Y se Burlaban De él Se Burlaban Del Señor Pero mira Esta Característica De los Fariseos El apóstol Pablo Era fariseo Hebreo De hebreo En cuanto a La ley Fariseo Característica De los Fariseos Si ya Sabemos Que creen En la Resurrección De los Muertos Que creen En la Santidad En la Tradición Oral Bueno Lo que Era Pero Mira Esta Característica Que nos Da el Evangelio Los Fariseos Que eran Avaros Entonces Se burlaban De él Porque Está hablando De la Generosidad La intervención De todo El Tremendo Relato Que hay Con la Parábola Del Mayordomo Entonces Él interviene Y Logra Ganar La Admiración De su Amo Dice Y alabó El amo Al mayordomo Malo Por haber Hecho Sagazmente Porque Los hijos De este Siglo Son más Sagaces En el Trato Con sus Semejantes Que los Hijos De luz Y yo Os digo Ganad Amigos Por medio De las Riquezas Injustas Para que Cuando Estas Falten Os reciban En las Moradas Eternas Entonces Siempre Siempre Cuando Suceden Delante De Mí Nunca Las He Tolerado Nunca Las Toleraré Inmediatamente Salgo Al Al Encuentro Cuando Se trata De Injusticia Y el Que es Fiel En lo Muy Poco Es Una Persona Que está Demostrando Que va A ser Fiel En las Cosas Grandes Y por eso Dios Le da Por Cuanto Eres Fiel En lo Poco Sobre Mucho Te Pondré Entonces Jesús Está Enseñando Estas Cosas Pero Como Los Fariseos Son Avaros Se Burlan Porque Porque El 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 Siervo Cuando Llamó A cada Uno De Los Deudores De Su Amo Y Les Preguntaba Por Ejemplo ¿Cuánto Debes? Entonces El Dijo Yo Debo 100 Barriles De Aceite Entonces Bueno Mire Págueme 50 Y Ya Y Entonces Le recogió Una Cartera Perdida Así Rápidamente Haciendo Descuentos Con lo Que no Era De Pero Hizo Una Acción Intrépida Osada Y Por eso Se burlaban Uy Que van ¿Cuál Señor Va a Alavar Un Siervo Que haga Esos Descuentos No Podían Creer ¿Por Qué? Porque Eran Avaros Porque Eran Avaros Y El Avaro Es Idólatra Al Avaro Le cuesta Mucho Trabajo Recibir La Palabra Mucho Trabajo Entonces Porque El Avaro Es un Idólatra El Dador Alegre Es amado Por Dios Alegre Porque Tiene la Alegría De hacerlo De poder Participar Entonces Hay un Momento En que Ni siquiera Hay dinero Para dar Pero De De Alegría De Compañerismo De Ay No No Personas Que no Comparten Sino Amargura Sino Problemas No O sea Jovialidad Entusiasmo Irradiando Recuerda Siempre Siempre Así sea De noche También Siempre Puedes Estar Irradiando Del Espíritu Entonces Cuando Tenemos Pues Damos Y Cuando Tenemos Poquito Pues También Damos No Esperemos A tener Mucho Entonces Por eso Dice La Escritura Y con Esto Termino Que Vuestra Justicia Exceda A la De Los Fariseos Para que No nos Quedemos Allí Hay De Vosotros Escriba Y Fariseos Hipócritas ¿Por qué? Porque Aparentemente Eran La Eminencia Espiritual De la época Pero Jesús Logra Destapar Desenmascarar Y Mostrar La diferencia Y el contraste De que ellos Hablaban Sin El peso De la autoridad Como hablaba Jesús Él hablaba No como Los Escribas Ni como Los Fariseos Sino Como Quien Tiene Autoridad Bien Ahora si Paremos ahí Porque No vamos A Fatigarnos Les deseo La mejor De las noches Reponiendo Fuerzas Y De manera Que mañana Pues Te levantes Temprano Y Nos Encontramos A desayunar Con nuestro Equipo De trabajo Hasta Mañana Llega la noche Y me llamas Sé que tu promesa No acaba Eres el camino La vida y verdad Con solo una palabra Me sanarás Sé que tu fe Se mueve Montañas Entre mi vida Y mi casa Por medio De tu amor Sé que puedo vencer Todo es posible Si puedes creer Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar Tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar Tu voz Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy Fiel y firme Aquí estoy He venido a escuchar Tu voz Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Ven y firme aquí estoy Firme y yo escucho tu voz Ven y firme aquí estoy